Hola que tal chicos, son ustedes Muy bienvenidos a este Nuevo video para el canal MrPhilipPlus, así es, les recuerdo Que este es el canal MrPhilipPlus Y aquí subimos la wea que se me salga Del culo, así que el día de hoy les traigo Reaccionando a memes De discord, así es hermano, si no sabes Tenemos un discord, la aldea de naranjoso 2.0, puedes unirte, el link está Abajo de la descripción, y nada, recuerden que este video Lo grabé mientras estaba en stream, así que Si no me siguen en twitch, ve a seguirme, de hecho Ahora que subí este video, estoy en directo ahora mismo Vete al twitch y anda a ver Que estoy haciendo por allá, y eso, sin nada Que decir, los dejo con el video A ver, que es esto, abuela, que haces con la coca No va a explotar esa mierda, pero por que le enseñan eso A la abuela, por que le enseñan A la abuela A la abuela Que pasó Que pasó Que pasó ¿Qué es esto, boludo? ¿Por qué soy tan guapo aquí? Cuando digo que tengo ganas de una empanadita me refiero a algo así Epa, la empanadita, hermanos, eso es una empanadita La empanadita, la empanadita, la empanadita Perdón ¿Ojo? ¿Opa? La empanadita, la empanadita, la empanadita, la empanadita, la empanadita, la empanadita La empanadita, la empanadita, la empanadita, la empanadita, la empanadita, la empanadita, la empanadita ¿Qué? ¿Sos puto? Sí Yo siempre no puedo hacer nada, yo cuando recuerdo la risa a Felipe ¿Cómo? No entiendo, no entiendo los memes de Fanny Por favor, no te quise violar, Kourmin, perdóname No ¿Qué estamos viendo, weón? A ver, tú no le compito No puede ser Todavía aguanto otra empanada Ese soy yo Ese soy yo, con esta panza Finias, no quiero ser una milanesa Aunque, ser una milanesa no está tan mal ¿Verdad, Finias? ¡Elujo! No entiendo estos memes de argentinos, chicos ¿Qué es esta mierda? Bob el lunes a las 6 am y vive en zona rural No puede ser ¿Qué es esto? Me está llamando Misa ¿Ok? ¡Oh, shit! ¡No! Este es el momento cuando conocí la canción Porque estaba viendo esto ¿Qué hermano es que le toque? Y Misa me llamó para cantarla Pero es que es igual la voz Mira, mira ¡No! ¡No! ¡Me fue re-croleado! ¡Puta madre! Yo quería ver el momento ¡Boludo! No puede ser fan de mierda ¡De mierda! Hermanos latinoamericanos Ya estuvo bueno ¡Ya basta! En Japón Hay vTubers Hablando español Hablando Yo estoy guay serial Mira nada más Hola Hola No les enseñó nada ni cómo está El señor Peri Les enseñéle grosería Así es señor Vamos tú Vas a los streams de las vTubers Y les vas a decir Que digan algo en español Que digan Piche Así poquito a poquito Piche Y luego puto Dios pendejo Y ya lo digan todos juntos Piche puto y pendejo Vámonos Que digan Que digan Esclotolamos Que digan Esclotolamos Pero Las palabras malas No te penden Cállate piche No Cállate No ¿Qué es esto? Ay ¡Ay no! No, 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 no Me asustí A la virga Uy Uy Mira si hubiese sido algo malo No hubiese alcanzado a taparlo Porque mi reflejo No estaba preparado Pero voy a tener que Cambiarle esa ¡Oh! Ahí Nos acaban de rigrolear Nuevamente ¡Dijame en paz! ¡Dijame en paz! ¡Dijame en paz! ¡Dijame en paz! ¿Lo querés, no, puto? ¿Lo querés, puto? ¿Vos querés todo? ¡Lo quiero, ese muñeco de mierda! Hola, argentino Me encanta Este es algo ¡Es algo muñeco que tengo! ¡Dijame, no, puto! ¡Ay! ¡Me está buscando! ¡Puto! ¡Para! ¡Chile, para ahora! ¡Para! ¡Para mío! ¡Puto! ¡Cabrón, cabrón! ¡Connor! ¡Métratelo en el horno! 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 ¡Solo los genios, los argentinos No, bueno La verdad Puto, fuck Otros países exponen personas importantes y monumentos en su moneda Mientras tanto en India ¡Está bien! No, por favor, no me hagan ver esta hueá No me hagan ver esta hueá, por favor No, estoy vinido No, no ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, eh! ¿Qué tal? Vamos a ver un poco ¡Pruñado, Patricio! ¿Qué estás en el estudio? ¿Me escuchas? ¡No! Soy Félix Acatus, del Zoológico Nacional ¡No puede ser, hueón! ¡Imagínate! ¡Es una vieja! ¡Es una vieja de mierda! ¡Pues ten ese traje! Debe tener 40 grados de calor dentro, man Y ahí está ¡Pruñado, Patricio! ¿Qué estás en el estudio? ¿Me escuchas? ¡Huevón! ¡Qué puto cringe! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dolor debe ser eso? Viajero, mueve una silla ¡No! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo, Otto! ¿Qué es esta mierda? Charlie, Charlie, ¿estás allí? ¡Está difícil el nivel de los memes de hoy día! ¡Malazo, hueón! ¿Qué es esta mierda que manda? ¡Soshite! El crush me hizo Itai en el kokoro Watashi, Yotamue y Enata tan tsundere Termo un shoyo muy sugoi Demo, yo aún lo daisugi ¿Por qué soy así de vacayone? ¡No puede ser que entendí toda esta mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Y si Maffer lo dice es porque es verdad, a ver ¿Qué opinas de que Misa dijo que tenía novio? Es que evidentemente Tiene novio Y es Fili ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Se le ve bien enojada, what the fuck! ¡Mira su cara de enojo, man! ¿Aquí cuando levanta la ceja? ¡Ahí! ¡Oh, shit! ¡Perdóname! ¡Perdónanos! No, ya me sentí mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que hermana, Maffer! Una amistad no real Si no hay un poco de homosexualidad de por medio Con todo nuestro amigo Te voy a putear No, perdón Maffer O sea, es que te queremos mucho ¡Ay, qué rico! Mira Misa ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, puta vida! Me subí a la montaña que no era el videojuego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Puta vida! ¡Chilipa y de mierda! ¡Sí, eso sí! Me subí a la montaña que no era el videojuego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, niño! ¡Me cagué de miedo, man! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios, Dios! ¡What the fuck! ¡Es un maricón! ¡No, es un maricón, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, para, para! ¡No, para! ¡Sí, de ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como que se escapa con el celular el niño y se cayó, la música weón, oh este me Tómalo El foto baila Opa Esta video la he visto Hola, bienvenido, es un tutorial básico de memoria Empezamos, esta es real, esta es falso Ahora te toca Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Supongan que un rufián esta molestando a su novia Oh let's go, let's go Jajajajajajajaja No que buena Y este me manda a su Pollito con papa Eso me gusta a mi Pollito con papa Eso me gusta a mi Primero se come el pollito Después se come la papita Que rico eh Que rico eh Y encima la coca cola Y encima la coca cola Pucha me veo narizón Ay Dios mio El mejor puto peruano que existe en la vida Eres un manco como Jair 17 Chamaco levanta Manco como Jair 17 no tienes nivel Yo le puedo ganar gallito de Celica Hijo Está durmiendo Ya ves no vuelves a cenar frijol Te lo dije Roberto no cenes frijol Pero ahí estás cenando Te embutiste Yo puedo yo soy el mejor jugador de Free Fire Dame diamantes Y te gano Pepe Hasta con Pepe estás peleando Levántate chamaco Lol está dormido soñando con Pepe Dale Chiquito apurate Ah te voy a dejar en el hueco ese Cuando despiertes mañana todo adolorido Ah nos vemos Ah No te voy a traer un Free Fire Ay Dios mio de verdad los Free Fire Mamiita vas a ver cuando despiertes mañana Vas a ver que te voy a hacer Ya te grabé te voy a enseñar todo lo que hiciste chiquito A que dejes de jugar esa chingadera Si por favor mamita quita el Free Fire Eres un manco como Jair 17 Chamaco Levanta Manco como Jair 17 No tienes nivel Ay Dios mío de verdad Yo puedo ganar gallito de Celica Sáquelo del grupo Toma saca Espérate aquí Ya llegó D-Lin Es que hay tanta mierda aquí Hay tanta mierda increíble Y a mi que me importa Y a mi que me importa Hermano bastante malazo los memes del día de hoy Bueno la verdad es que si Alguno de ellos me hizo reír Así que hermano Por favor Manda memes al Discord Si no has mandado memes al Discord Mándalo Hay una sección ahí Que se llama Philip reacciona Manda los mejores memes ahí Manda buenas buenas por favor Había gente que mandaba cosas muy mal Deja tu like si quieres seguir viendo más Reaccionando a memes de Discord ¿No te van a ver también Nueva dinámica de Discord Para que estés ahí atento Y ahora si Sin nada más que hacer Yo me despido Y de que les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión ¡Suscríbete al canal!